El alcalde revolucionario Daniel Aro cumple con su pueblo. Esta vez llevó a cabo la supervisión del Pozo 2 en la batería de pozos ubicada en la vía hacia Campo Mata, así como la revisión a la colocación de tuberías de 30 pulgadas, ya que el proyecto para mejoras del suministro de agua se encuentra en un 98% de avance y beneficiará a muchos sectores en el municipio. Daniel Aro, un alcalde que trabaja para todos.